Bueno, un poco la idea es comentar que hasta ahora siempre venimos trabajando en la escuela de música para niños y adolescentes, pero siempre están los papás y las mamás que preguntan si hay clases también para ellos. Y la verdad que teníamos una oferta relativamente pobre porque solamente teníamos dos posibilidades que era de percusión y de canto para adultos, pero ahora se ha abierto y tenemos seis ofertas posibles, además de canto para adultos, adultos y adolescentes pueden hacer guitarra, percusión como les conté hace un ratito, batería específicamente como instrumento, grabación y masterización, es decir, aprender a grabar, aprender a mezclar y un oficio importantísimo y una salida laboral que es lutería, que es aprender a reparar y construir instrumentos. Bueno, estamos muy contentos con esto porque era algo que nos venían pidiendo ya hace varios años y bueno, era muy difícil lograrlo y finalmente lo hemos conseguido y de a poquito se va sumando gente y bueno, la verdad que la idea es que vengan a pasarla bien, no otra cosa, no es que esperamos de acá los grandes cantantes o los grandes, pero bueno, es pasarla bien, es estar bien y estar en un lugar donde uno está cómodo, un poco eso. Y tener una actividad, ¿no? Qué importante. Por supuesto, por supuesto, una actividad, una actividad social y bueno, en el caso de lutería, además de una actividad social, implica un futuro trabajo porque, cuento lo que es un luthier, primero, es aquel que repara y construye instrumentos musicales. Hay muy pocas escuelas de luthiería en el país y municipales, que sepamos, en la provincia es la única, no hay otra que está dicho por la Asociación Argentina de Luthier, es la que tenemos acá funcionando en la propia Escuela de Música Municipal. Y bueno, es un oficio donde no hay luthier en el país y no hay luthier en el mundo, entonces siempre se necesitan y es un oficio donde permite vivir de eso realmente. Así que bueno, es otra de las ofertas que proponemos para jóvenes y adultos. ¿Tienen que venir a inscribirse aquí a la escuela? La idea es esa, la escuela está abierta todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 15 a 21. Y los días sábados, de 9 de la mañana hasta las 12. En esos horarios, en esos días, pueden consultar, preguntar por los horarios, los días que hay clases y de acuerdo a las posibilidades que tiene cada uno de poder formar parte de estas agrupaciones y de esas propuestas que les presentamos a jóvenes y adultos. Bueno, cuéntenos también qué se viene ahora para junio, ¿verdad? Claro, lo que quería contar también que en junio, auspiciado y organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, va a haber un encuentro de tango acá en la ciudad de Salto, va a ser en la sociedad francesa y el mismo sábado, 4, comienza el mediodía y termina el otro día como a las 5 de la mañana porque bailanta hasta altas horas de la noche. Así que, pero lo que sí quiero contar es que le va a abrir eso la orquesta de tango de nuestra institución que, como conté en algún momento, es la única orquesta de tango, dicho por la Asociación Argentina del Tango, de niñas de todo el país, niñas de entre 10 y 17 años nomás, que su mayoría, tocando bandoneones, violines, violas, incluso la cantante es una nena también, o una jovencita adolescente. Así que, y suena increíblemente bien, increíble, impecable, viene ensayando fuerte para abrir ese festival y va a ser la primera presentación pública de esta agrupación que se llama Corazón Tanguero. Por favor, primero felicitar y reiterar el día. De esto va a ser el día sábado 4 de junio, a partir del mediodía en adelante hasta altas horas de la noche. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, Andrés, con respecto a la escuela, ¿está funcionando todo muy bien? Pleno, 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 como arrancamos, bárbaro, bárbaro, con todos los miedos, bueno, pospandemia, pospandemia, espero, esperamos todos, ¿no? Y, pero bien, bien, con muchísimos chicos, todos trabajando con mucho entusiasmo, ganas, así que, no, venimos bárbaro, bárbaro, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.